Lamentablemente estos días han sido sumamente difíciles para la actriz Azalea Robinson. La actriz anglo-mexicana reconocida por sus múltiples interpretaciones en melodramas mexicanos, como Cañaveral de pasiones y contra viento y marea, mencionó tener una inmensa tristeza tras la pérdida de su querida amiga. La actriz compartió esta noticia a través de su cuento oficial de Instagram, en la cual además publicó una fotografía de ella y esta mujer quien asegura que era como su hermana. La actriz de 55 años agregó en esta publicación un emotivo mensaje, con el cual despide a su hermana Ross, pues ella se adelantó de una forma inesperada. La también directora de escena escribió, He perdido a mi hermana, Rosera Frances Kelly. He perdido a una de las personas que más he amado en la vida, mi hermana Ross, y me siento rota. No comprendo aún que quien más amaba en la vida se me vaya así. Gracias Ross por haber sido mi amiga, mi hermana. Descansa mi chiquita. Recordemos que hace un par de meses fue la propia Azalea quien compartió un emotivo mensaje. Tras la inesperada partida de Javier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, la actriz hizo una fuerte reflexión sobre aquellas personas que lamentablemente toman la decisión de quitarse su propia vida. El lunes 7 de septiembre, el mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia de que Javier Ortiz había decidido partir de este mundo. Muchos famosos y amigos del cantante expresaron su sentir ante esta lamentable pérdida. La actriz Azalea Robinson a través de redes sociales lanzó un crudo y fuerte mensaje donde reconoce que a pesar de que ella no conocía muy de cerca a Javier Ortiz, le causaba mucha tristeza todo lo que había pasado y que lo llevó a tomar una decisión que ella misma, ha llegado a pensar. La actriz que también participó en Mundo de Fieras y Sortilegio, confesó que la vida de un artista no es tan glamorosa como nos la pintan, no es una vida perfecta. Ellos siempre están a expensas de su apariencia o popularidad para que puedan ser llegar a considerados en un proyecto. Incluso señaló que muchísimos actores tienen que esperarse hasta el final de un proyecto para que puedan recibir su pago, lo que quiere decir que en todos esos meses ellos no reciben ni un 5, por lo que hasta el final de la producción pueden liquidar sus deudas. Finalmente aseguró que cada vez que un compañero toma una decisión como la de Javier Ortiz, poco a poco se pierde un poco de todos los que se dedican a la actuación. Actualmente la también actriz se encuentra trabajando en la telenovela. ¿Qué le pasa a mi familia? Una producción de su querido amigo Juan Osorio. Tanto famosos como admiradores se unieron al hilo de comentarios de la publicación de Asela Robinson, a quien le desearon pronta resignación y le externaron todo el amor que le tienen. Uno de los primeros de hecho fue Mane de la Parra, protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? quien recientemente también participó en el programa ¿Quién es la máscara? En esta publicación Mane de la Parra escribió, estoy contigo siempre querida, te abrazo desde lejos. De igual manera la actriz mexicana Verónica Jaspeado, amiga de Asela, compartió un pequeño mensaje en el cual escribió, te abrazo mi Robin, te extraño. Este año 2020 ha sido un año completamente diferente para todos nosotros. El hecho de que de un día para otro dejamos de ver a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, nos cambió por completo la perspectiva. La tristeza y la distancia han sido algunas de las principales dificultades a las que se ha enfrentado la población mundial, provocando en la sociedad un sentimiento de abandono, de tristeza, de soledad. Mismos sentimientos que lamentablemente han cobrado la vida de muchísimas, muchísimas personas. Y no sólo del mundo de la farándula como Javier Ortiz o Anthony Galindo, sino personas de nuestra propia ciudad. Es por eso que aquí en Famosos de Cerca te pedimos, por favor, que si tú te sientes solo, te sientes triste, es el momento perfecto para que hables con un amigo, que hables con tu familia, platícales cómo te sientes. Te aseguro que ellos te quieren mucho, te adoran y te van a poder ayudar. Y esto mismo puede pasar con tus conocidos. Tal vez un mensaje diciendo, hola, ¿cómo estás? Puede alegrarle el día a una sola persona. Tal vez con eso puedas llegar a cambiar una vida por completo. Ahorita que estamos encerraditos en nuestra casa, es el momento perfecto para que agarres las redes sociales y las aproveches para un bien. Recuerda que en este mundo no estás solo, siempre habrá al menos una persona a quien le importes y que te quiera ver feliz. Es por eso que en este video vamos a darle like y dejar un comentario aquí abajo, con un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida. De Rosela Frances Kelly, la amiga de la actriz, Asela Robinson. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Por favor, cuídate mucho. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.